Yo, cuando yo trabajaba de score, yo me llegué a meter perito, me llegué a fumar padra, cristal, marihuana y la mona. Entonces fui con la dermatóloga y me manda a hacer una prueba de VIH. Es que, ay no, por la situación de que ella me dijo, es que es por, te entró una bacteria que no es muy común que te entre, era de pasar por el cuarto de mi abuelita, salía mi abuelita y lo recibía con un palazo. Hasta a Wendy un día le tocaron palazos también. ¡Gracias! Ya todo listo está, así que pronto ya va a comenzar. El mejor podcast del lugar, prepara todo que te va a gustar. Un conductor genial con mucha gente que podrás conocer. Siéntate a disfrutar porque ya estamos derramando el té. Porque ya estamos derramando el té. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Suriel, hoy derramando el té en la producción. Estamos bien felices porque vino desde León, vino a hacer varias cosas y dijimos, hay que aprovechar a esta figura del internet, a esta famosa persona que muchos queremos y que la conocemos desde hace mucho tiempo. Nos encantan sus gritos de ¡Aurora! ¡Hola! ¡Con ustedes, Paulito Suérez! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas a la hora que vayan a ver este suculento video. Uy, porque va a estar buenísimo, Paola. Aquí, como te dije, sin censura, siéntete libre de decir lo que tú quieras y... Que vengo muy gasparina. Ay, no me critiquen, putas, eh, porque miren cómo vengo bien... Me prestaron un polvo que no era de mi tono y yo así era, paz, 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 paz. Pues quedé como gasparina, pero bueno. Oye, pero mira, lo importante es que para nosotros es que estás aquí porque sabemos que vienes ya fastidiada de hacer varios programas, de hacer más cosas y el que estés aquí habla muy bien de ti porque a final de cuentas estás cumpliendo con tus compromisos. Me pagaron. Ay, no es cierto. ¿Con qué? Con dos órdenes de alitas. De Loli Champs. Muy rica, la verdad. Oye, pero te digo, de verdad es un honor que estés aquí y te voy a decir algo que decían mucho en redes sociales. A mí no me agradaba mucho que lo dijeran, pero ponían, a ver si llega la entrevista y a ver si llega. Y dije... ¿Lo mencioné? O sea, ¿lo publicaste? Lo pusimos en el Insta de Multimedios y había una persona en especial que tiraba a lo loco. Mierda. Ajá. Tú sabes que en este medio siempre va a haber gente que te tire mierda, que te diga esto, que te diga lo otro, pero es pura pincha gente que tiene caca en el cerebro. Realmente yo siempre lo he dicho. Entonces yo no me mortifico por este tipo de personas. Entonces yo siempre lo que yo hago... Fíjate que yo antes peleaba mucho con esa gente. Entonces yo ahorita lo que hago yo es bloquear o silenciar. Y se acabó. Sí, o sea, ¿para qué alegas con ese tipo de personas? Lo que quiere esa persona es como que lograr lo que él quiere. O sea, que tú te pelees con esa persona y hacer esto. Luego ya al rato estás viendo las capturas de pantalla en TikTok. Y te empiezan a quemarte. Sí, o sea, que mala persona, que estoy el otro, por eso irá yo, bloqueo y punto. Es lo único que yo les puedo decir. Qué bueno. Vamos a tomar ese consejo de parte de lo que nos estás diciendo. O silencia lo que ya no comente. La puta. Restringirlo, pues no hay de otra. ¿Cuántos años tienes ya? Yo 18. ¿Qué pedo, güey? No, tengo 29. Bueno, ya cumplí 30. 30 años. No manches. Me estoy quitando uno. ¿Tienes 31? No, 30. 30. Ok. Es que justo te lo platicaba ahorita en el baño. Te entrevisté hace 2017. ¿A qué estamos? Sí, 5 años. 17. No, pues a mí se me hace que fue antes. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6. Y sigues igual de joven. ¡Ay, ahora! Te quiere quedar bien. No, te sigues viendo muy bien. Sí. Pues yo creo que... Es que fue el polvo blanco que me dieron ahorita. Y tú enamorada de mi amigo, que no, hombre, cae. Sí, pero ya no está. Y en ese entonces... Ya le ha de haber crecido, ¿verdad? Ay, bastante. Pero bueno, yo no sé. Averígualo tú. Pero yo me acuerdo que tú estabas en una relación en ese entonces. Sí. Ah, y estaba en una relación, pero con un chamaquillo de allá de la Ciudad de México. ¿Y ya no? ¿Ahorita estás? No, ya no. Ya... Ahorita no... No... ¿Cómo se dice? No doy paso sin guarache, se dice. Ah, sí. Sí, no das paso sin guarache. Ajá, o sea, sí. O sea, conozco a una persona. Si se dio algo, se dio. Si no, pues ya está ahí también. Oye, ¿y en tu infancia fuiste una niña feliz? ¿Cómo te gusta que te digan? Niña, niño, niña. ¿Tú cómo te... Como quieras tú dime. Dime puta también. Bueno... No, como quieras, Paola o Cristiano. Cuando eras Paulita chiquita, ¿eras feliz? Mmm... Pues yo que me acuerde el... ¿Cómo se dice? El recordatorio. Tu flashback. Ajá, o sea, como el... El recordatorio, pues, más allá de mi infancia. ¿Tu memoria? Ajá. Fue... Es como creo cuando andaba en el... Que estaba en el kinder. ¿Fue cuando la conciencia se te despertó? O sea, sí. O sea, cuando yo me acuerdo, tengo un pensamiento de muy chiquita. Fue cuando estaba yo en el kinder. O sea, que mi mamá me iba a dejar al kinder. Y que me gustaba un niño en el kinder. Y que... ¿Cómo se llama el sacapuntas? Ajá. Yo siempre perdía las cosas. Entonces, yo iba y le decía, préstame el sacapuntas. Y me lo daba y préstame tu mano. Con hacer esto, mira, así rozar. Así rozar la mano, yo sentía bien bonito. Ah. O era como... ¿Cómo te diré? Como... Amor inocente. Ah. ¿Qué te lo manito de decir? Sí, o sea, era en el kinder. O sea... Y ya sabías que te gustaban los niños. A mí me gustaban los niños. Pero realmente yo siempre dije... Yo sabía que no era algo bien. Porque yo nunca lo dije. Entonces, yo miraba a mi mamá y a mi papá. Pues, hombre y mujer, ¿no? Entonces, yo nunca... Nunca se lo conté a nadie. O sea, yo nunca dije, ay, esto y el otro. Y simplemente, pues, obviamente fui creciendo, fui creciendo. Y, este... Ay, pues, ya. Lo fui destapando. Salió la maricona que yo me entro. Que todos... Que todos tienen... Pero muchos no la quieren sacar. ¿Tú no consideras que toda la gente sea... Todas las personas sean hasta cierto punto bisexuales? Fíjate que yo tengo... Mira, en mi vida de... Porque yo fui Skor ocho años. Ok. Entonces, aparte de lo de Skor, tengo amigos que también son heterosexuales. Entonces, este... Diz que heterosexuales. Pero ya cuando andan en la peda... Les digo algo. Ya cuando andan en la peda... No sé qué tenga la cerveza. No sé qué tenga el alcohol. Que tengo amigos que cuando andamos bien... O sea, así en mis otros cinco sentidos. Así, por ejemplo, ahorita. Bien machos. Ajá, ajá. Y normales. Ya nada más toman y se les voltea la canoa a los culeros. Pero es pura... En serio. ...excusa de que por la cerveza. Ajá. Y fíjate que yo tengo amigos que... Que realmente yo convivo con ellos así chidos, normales. Entonces, ya cuando andamos en la peda... Me andan... Tocando. Cachondeando. Me andan tocando. Me agarran adelante jugando. Y pues ya terminamos parchando, la verdad. ¡Neta! Con tus amigos. Con mis amigos. Con mis amigos de ahí donde yo me junto. Y al día siguiente que ya están como que en sus cinco sentidos. Pues ya no me hablan, pero traen como pena y así. Y se van. ¿Y ya no se hablan? Sí, sí. O sea, sí me siguen hablando, pero... Ya me vuelvo a hablar cuando anda pedo. ¡Ah! Nomás cuando... O sea, como que ya le gustó. Pero verdad que siento que alguien me dijo de aquí, lo voy a decir, la productora Gloria Quezada me dijo, los hombres son... ¿Qué dices, Gloria? Cuando los hombres son como los tazos, los hombres heterosexuales. Cuando los volteas, son tuyos. ¿Has volteado muchos? Eh, fíjate que sí. Pero yo fíjate que cuando yo era score, yo volteaba a muchos clientes. Pero no era de que yo llegaba y los volteaba. Ellos llegaban y te decían, ¿cuánto me cobras porque tú me des a mí? O sea, mi servicio literal era de yo estar parada, pues ya sabes, en la calle. Ajá. Y llegar el cliente y que me dijera, ¿cuánto me cobras? Y yo pues, tanto la relación. Y si tú me das a mí, y yo me quedaba, ah, pues te cobro lo doble. Ok. Ajá. Entonces ya era con plan con maña del chavo también. Pues es que también a veces ya les gusta. Fíjate que la mayoría de mis clientes, el 70% de mis clientes eran casados. No me digas eso. Casados. Me pasan el abanico por ahí que ya estoy sudando. Oiren cómo estoy. No estás sudando, eh. Ah, bueno, de aquí nada más. Pero ya lo traes. Me estreso bien feo. No, es que las luces de la tele, ¿tú sabes qué son? Sí, no, y además yo como yo ya entré en el bochorno. Neta. Ya, ya estoy cuarentona. Ay, ahora. No, no es cierto. Acabas de decir 30. No, pero fíjate que a veces me dicen que, ¿cómo se llama? Que entro en mi... Menopausa. Eh, que ya menopausa yo. ¿Cuánto le cobrabas, regresándonos a cuando eras escolar, cuánto cobrabas por un servicio? Yo cobraba literalmente un servicio rápido en el carro 500. ¿Qué es un servicio rápido? Que viene siendo oral y penetración. ¿A ti? A mí, ajá. Entonces, si el chavo ya quería estar un poquito más íntimo y sin a las prisas, porque en el carro era a las prisas, entonces si era como, ¿qué te viene siendo? Una hora, yo cobraba de 1,200 a 1,500 sin estarlo presionando. Entonces, hay veces que los chavos no duran ni la hora. No, es en serio. O sea, tú les cobras la hora y no, 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 no. Es más el cachondeo. Sí, o sea, a veces hasta tardan 10 minutos y se van. Lo que no quieren ellos es que los estés presurando cuando están en la acción. Cuando ellos ya se vienen y terminaron, ya es como de que, ah, pues ya descansan, no sé, 3 minutos y fugas, vámonos. Ok, 1,500, 1,200 en alguna parte. En el hotel, aparte del hotel. Y si tú te los dabas a ellos. Ah, ese ya era otro servicio. Fíjate que como estábamos ahorita hablando, llegaban clientes y yo les daba mi servicio, o sea, mi costo de mi servicio. Entonces, este, ah, respecto a eso ya después me decían, ¿y si tú me das a mí? Y yo me quedaba así. Yo dije, ay, esta se la comé toda. ¿Salió gallina? Salió gallina. ¿Por qué les dicen que salió gallina? No sé, fíjate. Y luego dicen gallina ciega. Es que dicen, bueno, yo apenas lo entendí. Dicen que es gallina porque se sientan los huevos. Ya lo entendiste, salió gallina. Sí. Entonces, ¿dónde se sentó la gallina? Gallina cululeca, decía mis amigas también. Tantos idiomas que hay entre en el ambiente. Bueno, ya le cobraba eso. Entonces, ya el servicio así, sin prisas, yo lo andaba cobrando hasta en 3,000 pesos. 3,000. Pero hay mucha gente que no los paga, realmente no los paga. Tampoco me voy a venir a decir, ay, si yo ganaba tanto y tanto, no. Yo cobraba 3,000 y a veces me decían, no, y lo menos, mija. A veces hasta me andaba yendo hasta por 1,500 lo que cobraba por una relación. Pero yo les decía, sí, pero yo te voy a dar a ti, tú no me vas a dar a mí. Ok. ¿Sí me entiendes? Ya. ¿Y cuánto sacabas por semana como escort? Cuando me iba bien, la verdad, sí me iba muy bien. Sí me andaba sacando en la noche. No toda la noche eran como de 5,000 a 8,000 pesos. De 9 de la noche a 3 de la madrugada. O sea, literalmente no me quedaba ni toda la noche en la calle. ¿Y en una semana? Me imagino que solo era que viernes, sábado y domingo. Es que fíjate que no salía todos los días. Salía nada más jueves, viernes, sábado. Y a veces, si salía, eran los domingos. Pero a veces no salía porque estaba lloviendo, hacía mucho frío o estaba acompañada. Ya. ¿Y ya estabas operada? No. De primero que empecé a talonear, no estaba operada. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a talonear? Mmm, 17. Creta tan chiquita. 17 años. Fue cuando me salí de la prepa. ¿Por qué te saliste de la prepa? Estaba estudiando la prepa. Ay, voy a repetir. Tú dale. No. Princesa, pues, ¿qué te pasó? Es que les estoy diciendo que comí alitas y luego me dieron coca. Aquí tienes agua, ¿eh? Ahí está tu agua fría y todo. Ay, sí, está fría, Edad. Sí, es mejor adentro que afuera. No, afuera que adentro. Ay, como burro. Pero, ¿por qué te saliste de la prepa? Porque, mira, te cuento. Tuve una infancia yo muy dura. Mi infancia fue de que, literal, a los 11 años, mi mamá, pues, se junta con un... Bueno, yo creo que ya lo conocí anteriormente, pero se junta con un señor. Entonces, mi mamá cuando se junta con ese señor, empieza a vivir en la misma cuadra donde vive en la casa de mi abuelita. Allí en León, Guanajuato. Entonces, yo acababa de salir de la primaria. Fíjate, yo acababa de salir de la primaria. Cuando salgo de la primaria, yo me entero que, pues, este... El señor que me había comprado el uniforme para la secundaria, el pants y todo eso que te compran, de los útiles y mochilas y todo eso, había sido ese señor. Entonces, este, pues, yo dije, pues, mi mamá siempre andaba batallando para comprarme cosas nuevas. A veces mi mamá me compraba hasta una mochila usada, este... Pantalones, este... ¿Cosas de segunda más? Ajá, sí, de segunda. Sí, no me da vergüenza decirlo. Sí, no, para nada. Entonces, este, yo ese día todo fue nuevo y yo así como que, ay, ¿de dónde? ¿Qué onda? Entonces, este, ya después mi mamá me presentó a ese señor. Entonces, mi mamá toma la decisión de irse a vivir con él, pero a San Luis Potosí. Entonces, mi mamá nos dijo, ¿se quieren ir con nosotros? Sí, conmigo, con nosotros. Y yo le dije que no. Le dije, pues, no, porque yo ya tengo una vida realmente, pues, aquí en la casa de mi abuelita. Yo ya tengo mis amigos. O sea, yo literalmente yo le dije que no. Porque aparte, pues, el señor con el que se iba, pues, yo dije, yo no lo conozco. Yo no me voy a ir con una persona que realmente no conozco. Entonces, las que no se fueron fueron mi hermana, que es un año más chica que yo, que se llama Mayra, y yo. Entonces, se llevó a los más pequeños. Tardó como seis meses en llevárselo. Ok. Entonces, este, te digo, ya. Yo no terminé la secundaria. Me salí. Ya no me dieron ganas ni de estudiar. Porque, pues, ya no tenía a mi mamá y, pues, nunca crecí con mi papá. Entonces, cuestión a eso, después de un año o dos años, mal no recuerdo, se me ocurre estudiar la prepa abierta. La termino y yo digo, ay, me quiero meter a estudiar la prepa. Ajá, la prepa. No, perdón, estudié la secundaria, perdón, abierta. Y luego después dije, voy a estudiar la prepa. Entonces, pero antes de eso, yo ya trabajaba. Yo empecé a trabajar desde los 13 años. ¿De qué? En una fábrica. Yo trabajé. Ay, tu rista puta. ¿De qué? Ya creías que te dijera que de puta era. Sí, pero no dije, no, está muy chiquita. Entonces, a los 13 años fue mi primer trabajo. ¿En una fábrica? En una fábrica de calzado. En León Guanajuato es la, para la gente que no sepa, en León Guanajuato, donde yo soy, es parte del calzado. Es la piel. Entonces, todo ese escándalo de allá de León Guanajuato, que la piel y todo eso, gracias, mi amor. Es muy padre porque a mí me encanta porque allá en León Guanajuato hay mucha gente que tienen talleres en sus casas. O sea, tú en tu casa puedes hacer un taller de calzado. Como los de la película de Coco, que en una familia tienen su tallercito. Ándale, 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 ándale. Es igualito ahí en León Guanajuato. Entonces, es muy padre porque realmente si yo que estaba, yo que era menor de edad, perdón, yo que era menor de edad, yo que ya quería trabajar, a mí me conseguían trabajo de preliminar. Yo ganaba cuatro, sí. Mi primer sueldo fue de cuatrocientos pesos. ¿Y era mucho? De preliminar. Entonces, yo a mí se me, yo me sentía millonaria. Pues cómo no, a los trece años. Ahorita cuatrocientos pesos me lo gasto en un agua en el aeropuerto, bien perrascaras. De las de Manantial. De Manantial no tiene nada. Entonces, sí, para mí fue, mi infancia fue muy dura. Entonces, ya cuando yo decido trabajar, ya de ahí me movieron a adornadora para estar limpiando el zapato, encintándolo, metiéndole la plantilla y todo eso. De ahí voy a otro puesto que se llama control de calidad, que es revisar el zapato. O sea, iba subiendo, pero en la fábrica, pero pues poco a poco. Entonces, yo ya agarraba el zapato, lo miraba, se iba bien. Ah, yo bien perra lo regresaba. Este está sucio, tiene pegamento. Se lo ventas ahora. No, no, tanto así no. Entonces, porque eran mis amiguitas. Era una banda que daba vueltas y la banda no se detenía. Entonces, teníamos que ir en chinga. Entonces, yo revisaba el tenis, sí, 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 bien. Sí, 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 bien. Si no, pues lo regresaba. Y ya lo tenían que volver. Se iba a la banda y lo volvían a checar, como darle la cinta y todo. Ok. Entonces, ya el último sueldo que tuve fue de 700, casi 800 pesos. Por semana. Por semana. Entonces, cuando yo me meto a la prepa, es como que dije, chin, es trabajo y estudiar. Para mí se me hizo muy difícil, muy difícil. Aparte que yo no tenía el apoyo ni de mi mamá ni de mi papá. Entonces, nada más tenía el apoyo de mi abuelita. Perdón el paréntesis, la casa que mostraste en las que hiciste un directo. Es la casa de mi abuelita. Sí, ¿verdad? Porque lo cuentas ahorita y se me viene justo a la mente la casa que se vio en los videos. Ajá, es la casa de mi abuelita. Mostraste todo. El cuarto donde yo vivía, pues ya se cayó porque el techo era de teja. Yo vivía en un cuarto de teja y pues no estaba enjarrado, era así puro ladrillo como aquí, como tufset. Oye, poquitéame más. No, no es cierto, no, está padre. Está bien padre. Entonces, te digo, tuve una infancia muy, muy, muy dura. Yo a los que viene siendo, pues yo conocí a Wendy desde la primaria. Regresándome un poquito, conocí a Wendy desde la primera, pero yo no le hablaba. Entonces, en la secundaria duré un tiempo, ya no la vi. Entonces, yo me empecé a juntar con ella porque ella se juntaba. O sea, de hecho, vive mi abuelita y a tres calles vivía su mamá. Entonces, ella vivía ahí. Pero fíjate que de estar viviendo tan juntas no nos hablábamos. No nos hablábamos. Entonces, éramos como rivales. De esas cosas que se voltean a ver. Que se barran así. Sí, o sea, de que, ay, tú qué loca. Pero pues las dos éramos unas locas. Pero sabían que se entendían, vaya. Sí, 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 porque pues obviamente pues éramos como vecinillas y de repente nos mirábamos. Pero no nos hablábamos. Entonces, tomo la decisión, te digo, de trabajar y la conozco a ella. Y yo me la llevaba a trabajar a las fábricas. Pero no era lo de ella. ¿Por qué? No sé, porque ella siempre estuvo acostumbrada. Su papá tenía un taller de bolsa. Ahorita ya no lo tiene. Pero su papá tenía un taller de bolsas y ella le ayudaba a su papá. Ella se despertaba tarde a las doce, una, que todavía. Todavía. Entonces, bueno, nos despertamos. Entonces, ella le ayudaba a su papá a la hora que ella se levantaba. Entonces, en la fábrica tenías que estar ahí a las ocho. Claro. Y ella decía, no, yo a las ocho no. Pues ahora voy en el primer sueño. Ajá. Entonces, yo literalmente, yo no era de que, ay, por gusto tengo que ir a trabajar. No, yo tenía que pararme por necesidad. Entonces, cuando entro a trabajar a la prepa y a la secundaria, para mí fue muy difícil. Muy, muy difícil porque yo me levantaba a las siete de la mañana. Tenía que irme, me bañaba, me arreglaba, me iba a la fábrica. A las doce me dejaban salir sin horario de comida ni nada, pues yo me la aventaba corrido hasta las doce. Entonces, ya después de ahí, estaba a media cuadra de la casa de mi abuelita a la fábrica. Yo me llegaba, me bañaba otra vez y me iba a la prepa. Pero ya mi abuelita me tenía mis frijolitos o me tenía mi salsa de molcajete y me hacía una canela de un árbol de naranja, de limón, perdón, que estaba allá afuera en la casa de mi abuelita. Era, afuera teníamos un, ¿cómo se llama? Un guayabo y adentro teníamos otro guayabo. Entonces, a veces me hacía un té de guayaba, así. Que te tenía todo listo para cuando llegara. Ajá, para cuando yo ya me fuera a la prepa. Entonces, yo me iba a la prepa y entonces era otra vez llegar, hacer tarea en la noche y levantarme al día siguiente otra vez. O sea, literalmente no tenía como, ¿cómo te puedo decir? Como vida, ¿si me entiendes? Ya. Ahorita me siento un poquito más libre, entonces yo dije, no, no puedo estar haciendo las dos cosas. Pero lo que hacía era por necesidad. Por necesidad, por yo querer salir adelante, ¿si me entiendes? O sea, por yo decir, ¿cómo te explico? O sea, yo quería seguir estudiando y trabajar, porque pues para tener dinero, para solventar mis gastos, esto y el otro. Entonces, yo dije, yo no puedo estar haciendo las dos cosas. Entonces, dije, o estudio o trabajo. Pero, ¿cómo hago mi estudio si no trabajo? Entonces, dije, no, pues mejor voy a trabajar. Me salí de la prepa. Me salí, creo, cuando tenía como 16. Fue cuando ya anduve en la calle, ya anduve ahí en la calle haciendo despapalle. Pero, ¿quién te metió a hacer despapalle a la calle? Pues la calle, los amigos. Mira, en la calle, yo te voy a decir algo. Yo, 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 yo crecí mucho en la calle. Mucho, mucho, mucho. Ok. Desde que mi mamá se fue con ese señor, este, a los 11 años. Yo desde los 11 años, yo me empecé a desbalagar mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo ya no tenía quien me diera una, una orden de que te quiero aquí a las 10. Y yo ya llegaba a veces hasta las 12. Yo teniendo 13, 14 años, yo llegaba a las 12 a mi casa. Bueno, a la casa de mi abuelita. Entonces, para mí, era libertad. De ahí empecé, de ahí empecé a conocer las drogas, que era la mona. Ajá. Ajá. ¿La mona qué es? La mona es, pues, el pedazo de papel esto. Lo mojas con activador. No sé cómo se le diga aquí. Tiner. Es Tiner, Gloria. Ajá, o sea, la estopa que andas así bien loca. A ver, tú, Alexi, que eres drogadicto. Este se le ve cara de drogadicto. Entonces, este, pues, ya te digo, en la calle. Empezaste con la mona. Empecé con la mona yo. Empecé con la mona. Entonces, este, era de, pues, quedarme con mis amigos. 14 años. Ajá. Hasta las 3 de la madrugada. 3, 4 de la madrugada yo me quedaba así, en, así en la banqueta sentados, todos en filita. Con el frío, pero no nos íbamos, no sé. Como amigos en la calle, sí. Ajá. O sea, te digo, yo estaba muy chiquiado. Yo ya no tenía una autoridad que a mí me dijera, ¿sabes qué? Este, te quiero aquí a tales horas. O que alguien, ya ves que las mamás es la de ir con la chancla, con el cinto. Uy, que te metían y ya. Y me te dijo, o sea, yo ya no tenía eso. Ok. Y yo miraba que a mis amigos iban sus papás, este, pues, a regañarlos, a decirles. Y, pues, yo, yo me quedaba con los que no teníamos gobierno. Le, 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 bueno, ¿te generó resentimiento lo que hizo tu mamá de irse a vivir a San Luis? Pues, mira, no resentimiento, pero sí como que, ¿cómo te puedo decir? Sí estoy como que un poquito falta de cariño hacia, hacia mi mamá. O sea, la quiero mucho, no deja de ser mi mamá, yo se lo he dicho. Pero sí tengo como que ese, cuando, por ejemplo, si fuera de aquí del podcast, tú me dices, ay, este, es que mi mamá me preparó esto y la quiero mucho. Y yo así como que, pues, yo también quiero mucho, pero no sé qué tanto quieras tú a tu mamá como yo quiero a la mía. Entonces, tú sientes un cariño diferente a lo que yo la siento. O sea, yo la quiero y todo, pero no puedo decir, ay, sí la amo y mi mamá es lo todo. Porque realmente, pues, es duro escuchar esto de mi boca, pero sí. Es muy frío. Entonces, yo crecí, este, o sea, mi mamá me dejó en la mera época de que yo me acordara de ella. Entonces, yo crecí con mi abuelita y yo, mi abuelita era como mi mamá. ¿No le llorabas a tu mamá cuando la extrañabas? A mi mamá. Ajá, o sea, no llorabas en las noches. Pues sí, de primero sí, de primero sí, yo lloraba. De hecho, hasta soñaba que mi mamá llegaba y yo me despertaba. Y yo decía, ma, y me despertaba así yo en las noches y yo lloraba. O sea, era, o sea, imagínate yo, 13, 12 años de despertarme y ver que mi mamá llegaba y yo verla así. Y yo me dormía en una litera arriba y a veces hasta me caía. De las veces que me despertaba o daba la vuelta y atrás, ¿entendés? Y me caía y decía, ma, ma, y yo. Y otra vez volví a llorar. Porque yo ya no miraba a mi mamá, mi hermana al lado y mi otro hermanito al lado. ¿Y quién era tu consuelo en ese momento? Nadie, pues nada más éramos nosotros. No. Nosotros, imagínate yo, el más grande, que yo tenía 11 años, mi hermana 10 y la otra 8 en un solo cuarto. Y mi abuelita en el otro cuarto allá. Y así mi abuelita escuchaba que lloraba, pues mi abuelita iba. ¿Y te concentraba? Pues sí, o sea, no, a veces me decía, cállate. Sí, porque yo gritaba y decía, ya cállate, venga a dormir. Te lo juro, o sea, mi abuelita también fue como de esas personas duras. Pero fíjate que a veces prefiero que una persona sea un poquito más dura. Porque tú te, como que te vas más derecho. Maduras, te vas por la línea, por donde... Claro, entonces si la persona es blanda y te quiere y te hace y te mima. No, hasta puedes ser maricona, te sales siendo maricona. Entonces, fíjate que yo prefiero una persona dura que me hable y que me diga las cosas como son. Y a veces que diga, sabes que Paula la regaste y yo decir, la venta se la regué. Y pues, irme derecha, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sí estoy muy agradecida con el trato que me dio mi abuelita. O sea, sí era muy dura. Tú sabes que la generación de las abuelas fue y luego mi abuelita era de rancho, muy cerrada. ¿Tu abuelita sabía que te gustaban los niños? Sí, mi abuelita me llegó a cachar varias veces. Sí, lo vi, que lo contaste. Sí, es que mi abuelita era, fíjate que era como muy, ¿cómo se le dice? Muy curiosa. Mi abuelita, yo metía a los chamacos a mi casa, cuando yo tenía mi cuarto, y mi puerta era de madera. Entonces, mi abuelita, yo la tapaba, yo la cerraba con una cadena y la tapaba por dentro porque se quedaba como una rejita así. Entonces, yo tapaba con una cortina, pero mi abuelita, así, como que yo siento que dos, tres veces sí me vio que me estaban metiendo la... Te lo juro, te lo juro, en serio. ¿Y no hacías ruido o qué? Sí, pues yo nomás le hacía... Te lo juro, pero sí, era, ya después a mí me daba pena. Entonces, mi abuelita ya de repente cuando yo, yo escuchaba. Entonces, cuando llegaba y luego ya después cuando se iba a su cuarto. Entonces, yo para salir y sacar otra vez al muchacho, era de pasar por el cuarto de mi abuelita. Salía mi abuelita y lo recibía con un palazo. ¡Ros! Hasta a Wendy un día le tocaron palazos también, porque yo con Wendy, yo... Ella metía un chamaquillo y yo metía otra y los dos, los cuatro estábamos ahí en el cuarto. Entonces, ya cuando íbamos, mi abuelita no sabía ni a quién pegarle y... Nomás saltaba el palazo. Fíjate que mi abuelita siempre quiso mucho a Wendy, nunca le pegó así de verla y pegarle, ¿no? Pero sí le llegó a tocar como dos, tres palazos, pero no porque se los quisiera dar, sino que... Porque iba pasando y le tocó. Sí, además yo apagaba el foco del pasillo para que no viera a mi abuelita a quién metía. Entonces, te digo, sí, sí, tuve una infancia muy, 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 muy dura. Te lo reprochó tu abuelita, no me gusta que te gusten los niños. No, nunca fueron sus palabras, pero yo sí sentía así como que algo por parte de mi abuelita. Pero fíjate que al final de cuentas, ya cuando mi abuelita estaba un poquito más grande, ahorita ya no está mi abuelita. Entonces, mi abuelita sí, como que al final de cuentas sí me aceptó. Como que pues siento como que ya debería haber dicho, pues ya estoy grande, yo ya viví mi vida. Pues deja que mi nieta viva la suya. Es que creo que a lo mejor la gente se da cuenta ya muy grande, ¿no? Que el ser homosexual o lesbiana, lo que sea, no sé, no es algo malo. Porque no es algo que te vaya a hacer una mala persona. Ajá, pues fíjate que lo que yo siento, lo que piensan que es malo, yo creo es la generación de piedras. O sea, la de antes, como te digo, que mi abuelita, que mi abuelita nunca me lo dijo que estaba mal. Pero he escuchado historias de que me dicen, es que mi mamá me dice que esto, o mi abuelita me dice que esto, que está mal y que me va a llevar al psicólogo. Le digo, si no es gripa o no es, no estás malo. O las conversiones en la iglesia y todo eso. Oye, ¿qué onda? Como la imagen que trae ahorita de Wendy. De Wendy que se vistió de hombre, que está de hombre, dicen, sin Dios y con Dios. Ex gay. Entonces, esto es una, señoras, señores, eso es una farsedad. O sea, mejor quieran a sus hijos, acéptelos como son, porque realmente si ustedes los rechazan, pues ¿a dónde los van a mandar? Pues a la calle, a las drogas, lo que me pasó a mí. A la depresión. Te digo una cosa, realmente yo me arrepiento mucho de haber trabajado de score. Porque yo cuando trabajé de score, yo ahí conocí lo que vienen siendo todo tipo de drogas. Yo cuando yo trabajaba de score, yo me llegué a meter perito, me llegué a fumar piedra, cristal, marihuana y la mona. Son las únicas cinco drogas que yo te he consumido. Gracias a Dios, gracias a Dios, nada más te las probé y ninguna se me hizo el vicio. Ninguna, más que la cerveza. Más que el tequilita. Te metiste de todo. Yo de todo. Ajá, entonces este, era, mira te explico rápido, era de que llegaba el cliente y tú ya sabías que ese cliente se drogaba. Entonces cuando ese cliente se drogaba, él te decía, ni quería ni sexo, ni sexo, ni sexo, ni nada. Entonces era de que te decía, no nada más quiero que estés conmigo de compañía. ¿Mientras él se drogaba? Porque tú tenías, sí, pero tú también te tenías que drogar con él. Entonces yo le cobraba de mil quinientos la hora, lo que yo cobraba en un servicio anteriormente, te lo dije, la hora. Entonces imagínate, él me contrataba hasta las seis, siete de la mañana. Ala, toda la noche. Entonces si yo ya tenía chance, pues yo ya le daba otro pellizquito de dinero, si me entiendes. Él ya andaba muy mal, yo miraba así y ya nada más, ay, un quinientitos para acá. Yo decía, ay no, sí para mañana, para pagar el hotel. A ver, pero él estaba consciente que se lo estabas, este, te lo estaba dando. No, no, por eso te digo que era un pellizquito. Cuando me refiero que es un pellizquito es que pues yo, así, un jaloncito, un billetito para acá. Se vino para acá. Pero fíjate que es una de las cosas que me arrepiento bastante de haber, de haber, yo trabajado de score. De nada de mi vida pasada yo me arrepiento más que, más que de eso, de haber trabajado de score y porque yo de score, yo conocí, bueno, gracias a Dios conocí y ahí se quedó. Este, pero sí conocí lo que vienen siendo las drogas y entonces el chavo se tenía que estar, ¿cómo se dice? Drogando y yo me tenía que estar drogando con él. Entonces a veces cuando me ponía la línea así, yo nada más la hacía así, en vez de inhalarla yo la hacía así, la soplaba. Ah, más, te le empiezas a decir. Y yo me ponía así, así, yo así, y yo decía, hijo de tu puta madre. Y yo, ay, me agarraba poquito y me la ponía aquí, yo así, ay, ay, no, me caló bien feo, está bien fuerte, mijo, está bien fuerte. Entonces, este, él decía, ¿verdad que sí? Él ya bien chueco, ¿verdad que sí? Y yo, hijo de tu perra madre. Y yo, ay, amor, ya pasó otra hora. A veces no pasaba ni la hora. Y yo, amor, ya pasó otra hora. Y él llegaba y me daba. El chiste es que mi noche más, más, más brutal, este, sí, me llegué a salir como casi con 18, 20 mil pesos en una noche. Y noche completa. ¿Y qué hacías con ese dinero? Pues lo ahorraba. ¿Lo ahorraste y qué hiciste con ese seguro? Lo ahorraba. Lo hice por mi, cuando me operé las boobies, me operé la nariz, me hice la bichectomía, me puse una prótesis aquí. ¿Te hiciste mentoplastia? Ajá, entonces me inyecté los labios, me inyecté la frente, me recorté los párpados. O sea, yo estoy toda cirugiada de la cara. ¿Y la que pueda? Me hice la hipopapada, pero eso ya no se ve. Esa no funcionó porque me están dando bien hartas salitas. Estas putas. Loli Champs, patrocinador oficial. Oye, de aquí las ventas de Loli Champs. No, y están muy ricas, la verdad, las alitas. Pero, ¿te hiciste entonces cirugías con el dinero que ahorraste? Sí. Pero lo que quiero... Era mi meta. Era mi meta. Yo cirú... Tú sabes que para una chica trans, y no me van a dejar mentir locas, es operarse. Operarse boobies. Operarse boobies. Ok. Pero... La mayoría. Bueno, vamos a ver entonces el tema de las operaciones. Tú me dijiste, en la entrevista que tuvimos hace 5 o 7 años, me quedó muy marcado que dijiste. ¿Qué te dijiste? Hay unas que se lo cortan y quedan locas. Y no me dijiste nombres, pero dije, ¿cómo es posible que una persona, cuando se lo mocha, se vuelve loca? ¿Por qué? Es que mira, te voy a explicar poquito. A lo que yo sé, entonces, yo tengo dos amigas que son transgénero, que ya no tienen su nepe. Entonces, esa chica a mí me contó su procedimiento. Entonces, ella desde que cumplió la mayoría de edad, que viene siendo los 19 años, ella juntó su dinerito y se lo peta, tío. Porque ella ya no se sentía a gusto. Entonces, para esto, ella me dijo que había tomado terapia psicológica. Estuvo yendo a terapia, porque obviamente es un aparato reproductor con el que tú naces. ¿Y con el que estás impuesto? Claro, y si te cala, pues le haces así o algo, ¿no? Te montas de un ladito. Entonces, te pegas en los huérfanos y dices, hijo de su puta madre, te dura media hora el dolor. Entonces, no lo hagan, chicas. Entonces, si es muy difícil para ese tipo de personas, yo lo puedo decir, porque en mí yo lo amo. Yo amo mi nepe. O sea, créeme que si yo me lo quitaría o si un día me duermen y amanezco sin él, y yo, no, mi pito. Te vuelves loca. Y yo, no, ahora tengo vaquina. A mí no me gustaría, créeme que a mí no me gustaría. Entonces, ella me empezó a decir, no, y tú me has terapia y así, y así, y así. Pero a esa chica, este, quedó como Lurias. ¿Qué? Sí, porque mira, habla sola. Porque mira, te voy a decir, te voy a explicar. Tú sabes que cuando estás muy estresado de trabajar o tuviste un día ajetreado, una semana ajetreada, este, o pasa una semana y nosotros como, pues sí, como sexo masculino, pues tenemos las ganas de, pues de más, más que las mujeres. Hay, yo conozco, son más los hombres que los más que las mujeres. Entonces, este, tú sabes que para desestresarse, pues te haces una chaquetita y pues ya volaron hasta la pared o hasta el techo de que tenías un chingo de ganas. Un chingo desde la mañana y en la noche. Tu mamá entra y los ve pegados a, cabrón, y le cae a tu mamá. ¿Qué es esto? Entonces, hasta quedas y dices, ah. Entonces, tú ya haciéndote la vaginoplastía, tú ya no tienes ese placer que tú sientes. Y dicen que ni siquiera tienes sensibilidad. Ya no sientes nada, ya no sientes nada, no sientes sensibilidad. O sea, puro juguetito nomás. Mi amiga cargaba un lubricante y, obviamente, cuando ella se hacía pasar por mujer, porque realmente sí parece mujer, entonces, este, se metía con los hombres y ella dice que agarraba un poquito el lubricante y, hazte cuenta así, y ya. Y además ella cuando empezaba a hacerle el oral al cliente, ya nada más decía, métela, ya estoy lubricada, ya estoy mojada. Ay, cuando se había echado el pinche lubricante de manzana. No sabía que no lubricaban las... No, pues no, ¿cómo van a lubricar? Pues no más, pues es que no sabía, nunca había preguntado esto a alguien. Y además, este, ya no sienten nada, o sea, literalmente les queda como un hoyo. Hay mucha desinformación, supongo que, en estos temas, ¿sabes? Entonces, qué random saber que te haces eso para sentirte mejor. Mejor contigo misma. Y realmente puedes quedar como es tu lubricante. Ajá. Y hablaba sola. ¿Cómo? Hablaba sola. Sí, hablaba sola y luego ahí donde trabajaba le decían loca, loca. Y ahí... Y yo, cabrón. ¿Y ahorita sigue loca? No sé, tengo mucho tiempo que no la veo. ¿Y tu nombre sale ahí con nosotros en unos videos? No, ella era de la Ciudad de México. Ella es de la Ciudad de México. Ok. No es de León, Guanajuato. Ok, ok. Pero sí tengo mucho tiempo que no la veo. Pero sí, para mí se me hace triste, ¿no? Porque, bueno, en mí, yo les digo en mí, putas, eh, tampoco se enfoquen. Sí, porque en mí, yo te digo, yo amo mi pene. O sea, yo amo mi pene, yo lo amo, yo amo ver y que de repente... Ahorita ya no se me... No, ma... Que si es cierto, después de los 30 años ya no se le... No. Antes amanecía bien dura, pero dura. Como carpa de circo. Así, y ahorita ya no batallo. Bueno, en las mañanas. Obviamente, si tengo un encuentro con un chavo, pum. Sí. Pero en las mañanas era de que, como yo la tengo así para arriba, yo tenía que ir al baño y sentarme porque el pito no me lo podía bajar. O sea, así, y luego estaba bien duro y yo, ay, verga. Entonces, lo que yo tenía que hacer era esto, así. Te lo juro. Sí te creo. Entonces... Te ponías al revés. Bueno, les digo, ¿cómo lo tengo? Porque pinche Wendy ya lo dijo. Ah, pues por eso te hizo la cara de... Ya han de saber. Entonces, sí fue así como que un trauma para mí de que me decían, después de los 30 ya no se te va a parar. O sea, ¿ahora ya no tienes erecciones involuntarias? En las mañanas, no. Ok. Es muy difícil. Yo creo una o dos veces a los 15 días, a la quincena. Ahora sí, a la quincena. Y es como pago. No, más lo que calla. Oye, pero me causa también curiosidad. ¿Te siguen dando ganas de tocarte? Sí. Yo sí me toco, pero cuando mi cuerpo lo necesita. Ya no lo haces diario. No, no. Ay, nunca lo hice diario, puta. Oye, ¿qué me conoces más? No, pero es que yo conozco mucha gente que es diario. Ah, sí. Yo también conozco amigas que se tocan y así. Pero fíjate realmente que cuando yo tengo una relación con una pareja o que tengo un encuentro con fulanito de tal, si yo quiero y tengo ganas, me vengo. Si no, a veces hasta me duele un huevo o duele aquí arriba, arriba del vientre. Como la pelvis. Sí, te quedas con ganas. Y eso es malo, ¿eh? Te tienes que llegar a tu casa y darle. De veces, a veces, yo estoy en mi encuentro y de repente, sin que yo quiera, yo hasta me ando viviendo. ¿Por qué? Porque a veces, ¿sabes? Yo no me toco. Antes sí me tocaba, pero ahorita ya no. Entonces, a veces también me duele mucho y a fuerza yo digo, ay, no, aunque no quiera ni tenga ganas, me tengo que... Por salud. Ajá, porque tú sabes que cuando no te vienes y tardas mucho, a veces te puede dar cáncer de próstata. Sí, para que lo sepan. Para que lo sepan, porque no es de que, ay, sí, soy bien chaquetas y esto. A veces ser chaquetas es bueno, pero no masturbarte a veces, esto te puede causar un problema en tu... Un problema grave en tu salud. En tus huevitos. En los huevitos. En los huevitos bien bonitos. Rosita, rosita, rosita. Oye, pero a ver, regresándonos al tema de... Dime. ¿Por qué decidiste cuál fue el punto en tu cabeza en el que voy a ser escort? Sorteada, con lugar. Ah, porque mira, ya ves que te dije hace ratito que yo ganaba, empecé a ganar 400. Y luego 700. Y de esos 400 se volvieron 700, 800 pesos. Entonces, cuando yo iba al antro, en la esquina, yo siempre miraba unas chicas que trabajaban ahí. Literalmente yo dije, pues, están trabajando o se están haciendo mensas para entrar al antro. Entonces, yo entre... Yo, las primeras veces que yo entré al antro, yo tenía 17 años. Pero yo entraba vestida de mujer, empelucada y así. A las vestidas no les decían nada, las metían. Ok. No les pedían tampoco INE. Y aparte porque conocíamos también al gerente. Entonces, este... Un día se me ocurre quedarme en la esquina, yo del antro. Y llega una de mis amigas, este... Y me dice, oye, niña, niña, ven. Y me hace así. Y dice, te habla ese cliente. Y yo me quedé así. Y yo, ¿cuál cliente? Me dice, te habla, que te va a dar 500. No te bajes de 500. Esos fueron... Tengo muy... Muy, ¿cómo se llama? Muy marcada. Muy marcadas sus palabras. No te bajes de 500, ¿eh? Si te bajas y me dice que le cobraste menos, vas a ver ahorita llegándote los quito y te voy a cachetear. Te voy a correr de aquí. Me dijo bien feo. Dijo, aquí no se cobra menos de 500. Y si vas a trabajar aquí, te vas a poner perra. Me ha llegado la de redes. Me suena muy de redes. Aquí está. Es que esta nos vende. ¿Dónde estás, Alan? Alan. Ahí ya está escondida la puta. Así es esa p***. Aquí nos vende a todos. Pues dale las mitatas siquiera, culera. No, mame, no te quedes todo. No, es así. Pero entonces te hicieron eso. Ajá. Entonces, yo me fui con el cliente, yo asustada. Entonces, cuando me dijo, te va a dar 500, me dije, no manches, si yo gano 700, 800 pesos a la semana. Dije, ahorita por un palo me van a dar 500. Entonces, yo dije, pues, guau. Fui y me dice el chavo, ¿cuánto tienes aquí trabajando? De hecho, no estaba tan grande. 17 años, dices. No, el chavo. Ah, ok. Yo tenía 17, pero él se miraba como de unos 23, 24. Ajá, te tocó suerte. Ajá, y le olía rico. Ah, ¿qué? A ver, ¿a qué olía? No, pues, no sé. Entonces, este, me fui con él, pero antes de subirme, sus palabras fueron, ¿cuántos, cuántos, cuántos años tienes? Y yo, 17. Y él como que no sabe, como que le gustaban más. O sea, le gustaban como sin experiencia. Ok. Entonces, yo le dije, es que yo no hago esto, pero es mi primera vez. O sea, yo le empecé a decir, pues, yo lo que, pues, realmente. Te sinceraste con él, ajá. Ajá, y me dice, súbete, vamos a ir al hotel de aquí a la vuelta. Pero no vayas a decir nada, eh, porque como yo le dije que tenía 17 años. Se podía meter en un pelo legal. Se podía meter en un pedo, pero pues yo andaba en el escándalo, en la jotería, pues, nunca dije nada. Entonces, este, pues, ya fuimos al hotel y todo. Pasó lo que iba a pasar. Me salto esa parte. ¿Te prendió? Sí, bastante. Ok. O sea, pero ¿te prendió porque estaba galán o porque ya estaba ahí? No, por lo que me hizo. ¿Qué te hizo? No, es que te digo que me iba a saltar esa parte. Esta perra quiere que le cuente. Gloria, ¿nos puede contar, Gloria? Y ahorita bien parada, irá. Y yo así, para. Yo así, como carpa. ¿Qué te hizo? ¿Nos dice la productora? Me hizo de todo. Me hizo oral. Ok. Este, él me dijo que yo me le diera a él. Pero en ese tiempo, como yo estaba muy, ¿cómo se llama? ¿Inocente? No, muy nerviosa. Tú sabes que a veces los nervios te comen y pues se te baja. Entonces, no pude hacer eso. Me chupó todo. Hasta axilas. ¡Ah, ya! Todo, todo. Me encueró literalmente el chavo. ¿Christian Gray? ¡Ay, qué perra! Entonces, yo quedé como cabrita en la cama temblando. Yo dije, este perro que me hizo. Y aparte me va a dar 500 pesos. Me sacó toda la leche. No más. Entonces, este, fue una experiencia muy, muy rica para mí. Pero a la vez fue una experiencia que, eh, que pudo haber sido la última. Porque realmente, fíjate que hay chicos que acostumbran, este, pues, a golpear a las, a las transsexuales. A robarles. Ajá. Este, o a veces hasta se ha visto casos que las, pues, las matan. Entonces, este, pues, yo corrí con suerte. Gracias a Dios, este, yo, a mí nunca me pasó nada de eso. Bueno, entonces, me, me salgo, me encuentro a la chica esta que me había dicho, a ver, culera, que sabe que. Le enseñé los 500. Me dijo, ah, sí me gusta. Me dijo, y ya mañana puedes venir aquí. O sea, yo sin decirle que quería trabajar en la calle. Ella me dijo que ya me podía parar. Pues, se le podía decir que sí era la madrota. No me acuerdo quién era realmente. Ahorita no sé si ya murió esa chica. Ya, yo te estoy hablando de hace como 15 años, literal. Y ya estaba, ya era una señora grande. Sí, ya estaba grande, ya estaba grande. Entonces, este, pues, yo desde, ya nada más yo iba jueves, viernes y sábados. Entonces, este, yo decía, no manches, me dieron 500. No, yo al día siguiente, este, andaba también muy millonaria. Entonces, yo doy las gracias en mi trabajo. Me empiezo a dedicar a la prostitución desde los 17 años. Entonces, hasta que cumplí, pues, hace dos, dos años. ¿Qué dejaste? Tres años. O sea, nada más duré ocho años en la prostitución. Pero créeme que en estos ocho años viví tantas cosas. A ver, Paola, pero lo dices muy fácil. Nada más ocho años, pero fue un chico. Pues sí, sí, pero tengo amigas que han durado más. Y siguen. O sea, y después de hacerte viral, de estar en la tele, ¿seguías siendo escort? ¿Cómo? O sea, después de haber ya hecho entrevistas en tele, de darte a conocer, que ya agarraste fama, ¿seguías siendo este escort? Pues, fíjate que en sí, en sí, en sí, la fama fue, te puedo decir, al 100, hace dos años, tres años. ¿Qué fue cuando decidiste dejarlo? Ajá, que me volví a, es que mira, en sí la, yo, ¿te acuerdas que te dije que yo viví en la Ciudad de México? Entonces, yo viví en la Ciudad de México, duré seis años viviendo allá. Cuando yo vuelvo a retomarla, yo me, esa fue un poquito de las redes, porque yo me dedicaba al 100 a mi trabajo, que era siendo escort. Entonces, este, cuando yo me decido regresarme a León por lo de la pandemia, porque estuvo muy feo lo de la pandemia, cerraban lugares, cerraban empresas, entonces yo ya no tenía los mismos clientes que antes, se limitaban en el dinero, y si iban, te regateaban. De darte 500, ya te querían dar 200 y por todo. Entonces, era así como que dije, no. Entonces, este, yo tomo la decisión de irme a León Guanajuato, y es cuando vuelvo a tomar las redes sociales, este, por eso es que yo te digo que desde hace dos, tres años, que yo me regresé a León Guanajuato, vuelvo a tomar las redes sociales, y es cuando me dedico de a lleno. Hago mi canal de YouTube, le doy seguimiento a mi página, las verifico, estoy, ahorita estoy con lo de la agencia, y esto, pues estoy aquí en las entrevistas, estoy en las canciones, este, con la entrevista, con la serie de Gloria Trevi, este, en los programas que salen ahorita. Entonces, ahorita, para mí, ahorita, ahorita, por eso te digo, desde hace dos años, porque anteriormente, pues yo me dedicaba al 100% a la putería. ¿Y cobrabas más hace tres años? No, era lo mismo. Seguías con 1,300, pero ya tenías un chingo de clientes, porque ya te conocía la gente. Fíjate que no me conocían tanto, o sea, a mí lo que me conocen son las señoras y la putería y todo, pero fíjate que los clientes que yo tenía eran como que, pues, heteros, entre comillas, o sea, esposos de las señoras que llegaban. El 70% de mis clientes eran casados, el otro 20% eran chavos, así como los que tienes aquí atrás. De hecho, cuando voy yo a los antros a presentarme, las señoras se llevan a sus esposos y les digo, señor, ¿usted quién está haciendo aquí? ¿Lo trajo a fuerza a su esposa, verdad? Y el señor, la culera me trajo, la culera, para que la trajera y que sabe qué, y ella, ay, sí, pues, para que te conozca. Entonces, los viejos que te contrataban, ¿no? Sí, literalmente a veces no me conocían, eran muy pocos los que me conocían. Mira. Pero pues yo siempre cobré lo mismo y siempre les di el mismo trato a todos. ¿Nunca te dio miedo una enfermedad sexual? Fíjate que yo siempre me protegí bastante. ¿Es que...? Bastante me protegí. Era muy pocas veces, era como un 2% del 100 cuando me encontraba a alguien que nos gustáramos. Y hubiera esa confiancita. Ajá, esa confianza de, pues, hacerlo sin preservativo, pero créeme que ya cuando terminaba después de la calentura me arrepentía. Decía, a ver, no mames, no, la prueba me la voy a hacer en tres meses, ¿vale? Y esos tres meses de anguillo. Yo decía, sí, yo decía, no, vale, porque cada tres meses se la tienen que hacer putas. Entonces, este, era así como de que, ay, no, no manches. Entonces era de que te metes con una persona, por ejemplo, hoy y en tres meses, no al día siguiente o en una semana te vas a hacer la prueba y ya saliste positivo. No, te tienes que esperar todavía tres meses para que salga positivo. Entonces, este, o negativo. Entonces, si era un miedo mío de que tú dices, algún día te pegaron una enfermada y yo así como que, no, no quiero, o metí la pata y cogí sin condonio, así. Pero gracias a Dios, nunca, 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 nunca tuve ni un, un, ¿cómo se llama? Una gonorrhea, un hermado, nada. Una infección de transmisión. Me han salido fogazos en la boca, pero eso es porque me da calentura. Sí, o porque te... Pero eso también se le llama herpes, ¿no? Sí, herpes labial. Ajá, pero es por la calentura. Ajá, y por varias cosas también. Pero es que yo me sé una que sí le sufriste hace unos meses. ¿De qué? Porque pensaste que tenías... Ah, las manchas que me salieron en la piel. Sí, que... Ay, perra, me investigaste, ¿no? Ah, oye, yo no soy cualquier pendejo. Oye, pues si sabía que venías, me preparé. Te están diciendo por el chícharo, puta. Me lo puedo quitar. Mira, le están diciendo. Gloria, me dijiste a mí. Están viendo los videos allá atrás. No, mira, me lo voy a... Efermedades de Paulita Suárez. Me lo voy a quitar ahorita, Gloria. Yo me lo supe porque creo que la gente, cuando le da ese miedo... Yo me asusté bastante, te digo, pero ya no eres cor. No, por eso te digo. Fue después. Fue hace como nueve meses, un año. No tiene mucho. No tiene mucho. Entonces, sí me salieron unas manchas en la piel, pero fue cuando estábamos haciendo lo de la saga de Adela Micha. Este, que fue, si mal no recuerdo, fueron por cinco días. Fueron por cinco días. Estuve ahí como que enfocada, despertándonos a las seis de la mañana, maquillaje, y luego no comíamos bien, este, y luego llegábamos otra vez, este, a descansar un ratito. Entonces, mira, se me juntó la desvelada, se me juntó... La comida. No comer bien. El cansancio. Estrés. A todo el estrés. Entonces, todo eso se me juntó, entonces se me bajaron las defensas. Entonces, yo con las mismas toallas del hotel, no voy a decir cuál hotel, yo con las mismas toallas del hotel, pues yo me sequé. Entonces, yo por tener las defensas bajas, este, me empezaron a salir manchas de estrés rojas y así granitos, y yo me asusté. Entonces, voy con una... Dermatóloga. Dermatóloga. Te digo que sí, sí. Entonces... Entonces, fui con la dermatóloga y me manda a hacer una prueba de VIH. Es que... Ay, no. Le sufriste un ching. Por la situación de que ella me dijo, es que es por... Entró una bacteria que no es muy común que te entre, porque todos nos secamos con toallas del hotel y eso y el otro, tocas esto y dices, ay, ya me salieron granitos. No, o sea, no. Es porque tiene las defensas bajas. Entonces, yo me dije, no mames. Pues me dijo, yo te recomiendo que te hagas una prueba de VIH. Y yo dije... ¿Qué pasó en tu cabeza ahí? No, pues que ya me había lío. Pero yo, captando, yo dije, pero si no me he metido con nadie. Entonces, yo todavía tenía como esa esperanza de decir, ay, pues ojalá sea por esto y por esto y por esto. Entonces, empecé yo a recapacitar de lo que yo había pasado anteriormente. Entonces, me hago la prueba, voy como a los dos días por la prueba y yo así, viendo el papel así. Fui y me puse afuera de una iglesia. Tírate, lo juro por mi sanjudita. Fui por... Me puse afuera de la iglesia, rompí el de ese que viene, saqué el papel y yo así. El corazón a mil por hora. Negativo. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Yo dije, ay, padre mío. Yo lloré, pero de alegría afuera de la iglesia. Porque donde me había hecho los análisis, como a una cuadra y media había una iglesia. Yo dije, ay, me voy a esperar a la iglesia. Porque la iglesia puede cambiar. Sí. Entonces, fíjate que ahorita no es tampoco para asustar esto que yo también digo. Créeme que ahorita hay enfermedades más feas que el VIH. Y ahorita es dos etapas, VIH y SIDA. Entonces, hay mucha gente que está confundida cuando es VIH y SIDA. Entonces, fíjate que ahorita yo, 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 no lo decreto ni nada. Tocó algo viejo. Bueno. Madera. A ver, tu senso. Tocó algo viejo. Ay, déjate con esa perra. Este, y literalmente preferiría yo ahorita a que me dé VIH. No, ni lo da. Ay, cállate. Por eso te estoy diciendo, puta, que decreto que no. A que me dé cáncer. Bueno, eso sí. Porque cáncer no tiene cura y te petateas hasta en un año. O hasta es. Menos. O sea, hay gente que se las. Por las quimios, ¿no? Y aparte que es carísimo. Créeme que ahorita hay fundaciones que te apoyan demasiado por, en la, cuando te das VIH. Hay tratamientos que tengo amigas que, que, tengo una amiga que ya lleva ocho años con, con su tratamiento. Y su vida muy normal. Y su vida normal, normal. Entonces, tengo otra que ya está más grande de donde yo trabajaba, ahí en Tlalpan, en la Ciudad de México, que tiene 16 años con, con el, con el virus del VIH. Y eso que hace 15 años no estaba la tecnología como ahorita, entonces. Entonces, cuando, mira, cuando es VIH, es todavía para recibir tratamiento y puedes salvar tu vida. Entonces, cuando ya se pasa a SIDA, es cuando ya no tienes. Cura. Cura. O sea, literalmente. Tus plaquetas al suelo. Tus defensas están bajas. Lo que hace el SIDA realmente es matar tus defensas. Entonces, cuando mata tus defensas, te puedes enfermar de una gripa, te dan bronquios y ahí te quedaste. Neumonía y te. O sea, ahí te petateaste. De una gripa. Que ahorita, literalmente, nadie se muere de una gripa. O sea, entonces, este, es, es, este, pues feo. Uno de los primeros, uno de los primeros síntomas que yo creo que por eso también te asustaste. Ya ves que dicen mucho que es cuando te empiezan a salir como las ronchas rojas. O manchas y todo eso. Ah. Creo que es uno de los primeros síntomas del VIH. Por eso te asustaste. Sí, yo así más. No, me asusté más cuando la dermatóloga me dijo que, que se me habían, que eran, o sea, que de las defensas. Y como yo estoy muy informada de eso, yo dije, no mames, las defensas. Dije, eso es del VIH. Dije, vale. Entonces, ya cuando me dijo ella, al último, te puse aquí para que te hagas unas, unos análisis de esto y esto. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo? De VIH, sí, de VIH. Porque mira, te voy a explicar. No tengas miedo. Y yo, no, no tengo miedo, pero explíqueme. O sea, yo ya estaba, pues sí, yo ya sé un poquito del tema. Pero, pues, obviamente, no falta quien llegue y te diga un poquito más del tema. Y, pues, obviamente, para que no me asusten. Y más un médico. Y en ese momento donde ya lo estás viviendo, dices... Ajá, entonces sí fue como para mí estar así como que muy nerviosa. Me asusté. Gracias a Dios, este... ¿Qué crees con que se me quitó? ¿Con pelicilina? Se me quitó con pelicilina, pero de la pelicilina blanca. Ajá. De la que se tapa. Esa se tapa bien rápido. Yo, cuando yo me enfermo de la garganta, yo uso pelicilina, pero de la amarilla. Ya. Y esa hasta yo misma me la pongo en la pierna. Pero la blanca... La blanca se tapa. Se tapa bien feo la jeringa. Entonces tiene que ser rápido así. Duele. Pero con eso se me quitó. Pues afortunadamente. Me puse cinco. Sí, con cinco tuviste. Ajá, con cinco tuve y tuve que tomar vitaminas. Para subir tus defensas. Pero... Qué susto te metiste, pal. Bastante. O sea, yo cuando hubiese... Me hubiera metido otra cosa. Y ahí ya dijiste, ay, le voy a parar mi pedo. Sí, no, porque fíjate que realmente que cuando yo... Yo era score. Yo lo hacía, pero por trabajo y andar aquí y andar ahí. O sea, no eres cachonda, entonces, andar ahí aquí con este. Pues de repente. Sí, se da la ocasión. Ok. Entonces, este... Yo cuando ando así de coscolina o así, es cuando me meto a la página o así de la carita dorada. ¿Cuál? ¿A qué se lo puedo decir? Claro. Ah, grinden. Ah. Y ahorita suena por aquí. No, lo tengo en vibrador. Más inteligente. Entonces, por eso te dije que a la siete y media tenía una cita. No me diga. La gente va a pensar que sí. Entonces, este... Pues cuando yo ando y sí se da algo, pues se dio, pero cuidándonos. Pero te sigues cuidando. Sí, bastante. Oye, bueno, yéndonos a otros temas. Uno. ¿Tienes amistades en el clan en el que estás? ¿Cuál clan? ¿Los amigas de Wendy? Ajá. Pues sí y no. Voy a ser directo, porque yo sé que tú no tienes pelos en la lengua. ¿Eres amiga de Kimberly? Sí. Porque ella dice que no. Yo la considero mi amiga. Yo la considero mi amiga. Yo, fíjate que yo a Kimberly la quiero mucho. Entonces, este, hubo ahí anteriormente un roce por parte de que Kimberly andaba con una pareja. Eso fue, eso ya se lo sabe la gente. Entonces, Kimberly me tiraba mucho a mí. Me tiraba bastante mucho, mucho, mucho. Cuando recién te digo que yo me fui a León, Guanajuato. Entonces, cuando me voy a León, Guanajuato, Kimberly me tiraba mucho. Porque pues eran inseparables de lo que ella estaba con Gwen. Digo, sí, con Wendy Kimberly. Porque eran muy amigas. Ajá, entonces yo llego y pues ella no se quería sentir. Yo siento como que bajoneada o así, ¿sí me entienden? Entonces, me tiraba mucho. Pásalo de su chavo, que no voy a decir su nombre. La gente ya sabe quién es. Entonces, este, llega y pues me empieza a tirar en entrevistas, en cualquier cosa que se le presentaba. Entonces, yo en una entrevista, yo le digo, en una transmisión en vivo, le digo, a ver, ¿qué traes? Si traes algo conmigo, dímelo, pero yo enojada. Entonces, este, yo fíjate que yo soy muy de pocas palabras. Yo no, yo soy de, que si yo tengo algo que decirle a alguien, voy y se lo digo en el momento. No te esperas. No, yo no me espero. Y si traes algo, dímelo. O cómo nos arreglamos, dímelo, del suelo no pasamos. O de una demandita nos pasamos tampoco, puta. Sí, claro. Entonces, este, yo soy de muy pocas palabras. Entonces, este, pues ya habló conmigo, quedamos bien. Pero créeme, créeme que yo hasta lo he dicho en todas las entrevistas, yo a Kimberly la quiero mucho. Tiene un, 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 no sé si la conoces. En persona, no. Ah, ok. Después te la presento. Ah, no, sí, porque vino, ah, es en serio. Sí, vino hace unos meses y la conocí. Y tú, ¿ya conoces la nueva forma de comer pollo? Loli Champs son originales batecitos de pollo cocinados al carbón. También contamos con las tradicionales boneless y deliciosas alitas con sabores únicos. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en la avenida Rodrigo Gómez, número 6062, en la colonia Valle del Topo Chico, en Monterrey. Loli Champs, la nueva forma de comer pollo. Entonces, a mí Kimberly me cae súper bien, yo no tengo nada en contra de ella. Nada más que últimamente sí ha tenido como que el humor alto y bajo, pero pues mira, yo te puedo decir, somos seres humanos. Nos enojamos, nos cansamos, nos estresamos y podemos tener bajas y altas, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo la entiendo. Yo he sido hasta peor que ella, ¿sí me entiendes? Mete. Ajá, sí, o sea, de los humores, que yo de repente me estreso y digo, ay, ya. Sí, incluso creo que tú lo has dicho, a veces que digo, no quiero fotos porque ya estoy muy cansada. Sí. Y se entiende porque a todos nos puede pasar. Como además de llegar y ahora sí, ando bien cansado de una chaquetita y a dormir. Y ahora sí con ganas. Oye, otro tema, ¿no crees que tú serías una buena participante en la Casa de los Famosos? No. ¿Por qué no? No, yo digo que no porque realmente no me veo yo encerrada. Si Wendy lo está aguantándonos, no sé por qué. Yo creo que ya se acopló porque de primero sí se iba con muchos nervios. Me lo platicó a mí. Que no sé, que no, yo creo si iba a salir, no se sentía a gusto. Yo le dije, mira, tú, sé tú, tú libre, haz las amistades, trata de encajar y hasta ahí. ¿Viste el pleitazo que tuvo con Apio? Con Apio, sí, porque dijo que era de que bajo mundo, que perra. Que le enseñara su mundo. O sea, mira, yo no sé si lo hizo con Malicia Apio, yo no lo conozco. Ni yo. Sé del grupo de... ¿Es Cava? ¿Cómo voy a decir? Es Cava. ¿Cómo voy a decir? Es Las Sirenas, entonces... Es que nos da nuestros tiempos. Sí, la neta, ¿no? Somos muy chavas. Muy jovencitos, por supuesto. Pero lo tomaste tú mal, porque tú eres como una hermana de Wendy. Mira, yo soy igual que Wendy, o sea, venimos del mismo barrio, es mi vecina y venimos de donde mismo. Entonces, literalmente, créeme que si yo me hubiera encontrado en la misma situación que Wendy, porque estuvieron a punto yo ahí de pegar... Si Apio le dice algo, le dice algo, le contesta, créeme, no sé hasta dónde hubiera llegado. Entonces, sí somos como de carácter fuerte, yo soy un poquito más que ella, pero sí yo soy más impulsiva. Yo creo que a mí me hubieran sacado por golpear a alguien, yo creo, a la semana. ¿Si te lo hubieras agarrado a fregazos? Depende de la situación, así como yo la vi, yo creo, si me le ando dando una cachetada, un tromponcito y va a tirar hasta allá. Todos esperábamos eso. Sí, por eso ya ves que también este Sergio se metió y la playa hizo a un lado. ¿Y el esposo de Nicola? Pero, literalmente, pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, el alcohol, yo te lo puedo decir yo en mí, el alcohol en mí cambia bastante. O sea, yo con el alcohol, si yo me estreso, yo te digo, no, yo ya me voy y me voy. Me dices algo, me puedo regresar hasta te puedo dar un trompo. Nomás de, ¿a dónde vas? Sí, o sea, no, o sea, de estresar, porque mira, te voy a decir otra cosa y téngalo bien claro, putas. Cuando ande peda, no me pidan fotos, porque me estreso bien feo. Y cuando tienes hambre, menos. Y aparte, no, te voy a decir una cosa, aparte, a veces estoy en el antro, llegando al antro me tomo fotos, muy diva y todo lo que tú quieras. Yo siempre llevo a una persona que me cuida ahí en los antros cuando voy a León. Entonces, yo cuando ya no quiero yo fotos, yo le digo a esa persona, le digo, ¿sabes qué? Ya ando peda, no quiero fotos, porfa, dile a la gente que ya no. Porque no me gusta salir peda y a veces cuando ando peda, he grabado videos y hablo así. Arriba Wendy. O sea, me doy pena, güey. Y al día siguiente los borro. Entonces, no me gusta, no me gusta. O sea, es un lado que a mí no me gusta, pero me encanta ponerme peda. ¿A quién no? Entonces, es una de las cosas que no, literal, no me gusta verme a mi peda. Entonces, yo sí les digo, ya no quiero fotos, no quiero videos. Una amiga ahí en León, Guanajuato, bueno, es amigo, pero yo le digo amiga, se cacheteó a una jota. ¿Por qué? Porque me estaba, insiste y insiste y insiste y insiste que quería una foto. Entonces, yo ya me iba a subir a la camioneta de ella, al tipo, la jota sí, pero ya venía a grabarme. Porque yo ya le estaba diciendo que no y ella llegó así como que a grabarme. Paola, dame una foto. Y yo, obviamente, yo iba a voltear y dije, no, no quiero fotos. Y la jota ve que me está grabando, mi amiga, y que le dice que no. Y pa, la resata de un cachetado. Y la tumbó. No. Y me subí a la camioneta de mi amiga y nos fuimos. ¿Y no la denunció o no la demandó? No. O sea, ¿entendió qué? Fue una cachetada, puta, ni un poco que te podían sacar el cerebro. Oye, pero es que hay gente que se ataca por todo y una cachetada. Sí, se ataca, pero mira, te voy a decir, por eso les estoy diciendo, no sean tan insistentes, pues si les están diciendo que no es no. Es que yo he visto cuando... No sean insistentes. Estás comiendo y una foto. Fíjate que a veces cuando estoy de buen humor sí lo hago, porque mira, yo se los he dejado bien claro. Soy ser humano, me canso, a veces no tengo ganas ni de hacer esto ni de hacer el otro. No tenía ni ganas de venir aquí, pero me obligaron. ¡Ay, no, Paola, no, no! ¡No! No me digas. No, no es cierto. Porque me sobornaron con dos órdenes de alitas. Loli Chams, patrocinador. Entonces, hay veces que pues obviamente soy ser humano, no soy un robot. Y yo, la verdad, yo para fingir estoy... Uf. Estás fuera. No, yo te voy, no. Sí, yo estoy cansada, yo estoy cansada y no quiero. Pues que eres una persona real. Sí, me entiendo. Créeme que yo también soy una de las personas que te vas a topar en tu vida que soy menos hipócrita. ¡A la madre! Paola, una pregunta que solo se la puedo hacer a ti antes de que te vayas y te voy a hacer otras dos preguntas. No soy mujer. No, no. ¿Qué pedo con Nicola y Wendy? ¿Crees que haya algo ahí de sentimientos reales por parte de Nicola? Tú conoces a Wendy perfecto, o sea. Mira, de Wendy yo sí te puedo decir que lo está tomando como un... ¿Cómo te puedo decir? ¿Un pasatiempo? Mmm, como un... Algo así, como para distraerse allá adentro. Una distracción. Pero te voy a decir algo, de ahí pueden hacer un cariño, que el cariño ya están haciendo. Se llevan súper bien, me encanta cómo se llevan y te voy a decir una cosa de Nicola, como yo lo veo, no lo conozco, no tengo el placer de conocerlo, pero Nicola es una de esas personas que ahorita salió de clóset, este... No, que no sabías, puta. A ver, espérate, no salió de clóset. Salió de clóset. Apio le dijo que sí era pansexual. Ajá, por eso se declaró y dijo que sí. Sí, pero no dijo que al final... Es que al final dijo, no, no, pero era pura broma lo que dice. No, 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 lo aceptó. Entonces, realmente, como se esté llevando con Wendy, él es una persona que ahorita tiene mucha curiosidad. Es como un niño recién nacido. Va aprendiendo cosas. Entonces, tú le hablas de esto y él tiene una curiosidad, ¿sí me entiendes? Es como cualquier curioso. ¿Crees que se terminen haciendo algo? Mínimo besitos. Besos ya se dieron. Sí, pero bueno, ya reales sentimientos. Besos ya se dieron y hasta le chupó el dedo del pie. Wendy ya le vio las nalgas. Ya le vio todo. Ya se dieron todos encuidados. Y Nicola le dijo... Estando el león, Wendy no lo va a dejar ir. Dijo, dijo Nicola. Bueno, lo deja ir, pero después de que se lo coma. Dijo Nicola, si me nominan y me salvan, me dejo cochar por ti, Wendy. Se lo dijo ayer, te lo juro. ¿Y qué crees? Que la otra vez también le dijo, ¿y cómo me pondrías? Y todos, ¡ay, Nicola! Paula, ¿viste qué dijo? Que le gustaba que le chuparan. Sí, también. ¿Qué dijo una vez? Que de repente ya habían terminado y él se había puesto así boca abajo. ¿Y qué terminó? Y que la vieja le estaba chupando la espalda y que él terminó de perrito. Chupándole todo. Yo quiero que anden. Ese amor tiene que ser real. Si no andan, muchos dejamos de querer en el amor. Pues fíjate que sí me gustaría que Wendy se diera una oportunidad. Ha tenido él ya una vida muy, 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 muy difícil. Como todos yo creo la hemos tenido. Pero créeme que yo te hablo de golpes, de humillaciones y así, ¿sí me entiendes? O sea, que ese es un amor bonito, real para él. Entonces, de Marlon te puedo decir que, pues, ella y Marlon no son pareja. Literal, o sea, no, no son. De que yo te pueda decir que Wendy se la siente con Marlon, sí. Pero no creo que sea al contrario, ¿sí me entiendes? O sea, es una bonita amistad, pero eso, por ejemplo, si tú y yo fuéramos, si estuviéramos así, yo, pero tú así me vieras como amistad. Entonces yo diría, ay, pero sí me gusta, pero yo sé que no va a haber nada. Yo creo, así entre ellos, yo creo que ya hubo algo, se comieron, no sé, desconozco. Pero sí me gustaría que Wendy se diera la oportunidad con una persona que la valore y la quiera. Porque le ha tocado cualquier patán. Que la verdad está muy... Pues ojalá y sea con Nicola, Marlon. Creo que Wendy está esperando mucho a Marlon. Ya le aventó flores, pero espera. No sabe ni lo que hizo Marlon, entonces. Ajá. Que ya se fue a casar o con la novia. Así que Wendy, mi amor, Marlon y todo. Ya, güey, déjalo, por favor, bésate con Nicola. O sea, ya es la familia, el hijo de Emilio. Sí, güey sigue todavía ahí como que con él. Dale unas cachetadas cuando soña, por favor. Pero pues todo el mundo sabemos que... Toda la gente que seguimos a Wendy sabemos que pues Wendy está babeando por Marlon. No, demasiado. Pero no creo que sea al revés, o sea, pero pues quién sabe. Oye, vas a salir en la serie de Gloria Trevi. Voy a salir en la serie de Gloria Trevi el primer mes. El siguiente mes que viene, este... Desconozco, Gloria Trevi ya lo dijo, cuándo va a salir, pero va a salir por bits, para que no se lo pierdan. Y nosotros salimos a principios de capítulo y casi a finales de capítulo. ¿Qué sentiste trabajar con una mujer que creo que ha seguido su carrera, que eres fan, que es un ícono en la comunidad de LGBT? ¿Qué sentiste trabajar por la Gloria Trevi? Pues fíjate que es muy padre. Es muy padre porque fíjate que de hecho los extras que trabajan ahí son fans de Gloria Trevi. Y es muy padre convivir con esas personas que realmente van a hacer algo que les gusta, ¿sí me entiendes? O sea, que van a apoyar a alguien que les gusta. Y también a nosotras se nos miraban y decían, ay, dame una foto para una que sabe que... Y yo, sí, vamos a tomárnosla. O sea, es muy bonito y es muy bonito vivir la experiencia de cómo fue su vida, ¿sí me entiendes? Pues cosas que... Van a salir muchas cosas que realmente ella no ha contado, como lo dijo ahorita también ahí en el reality cuando fue a ver a todos. Este, dijo que sí estaba como un poquito nerviosa por lo que iba a salir en su vida, o sea, en el... ¿cómo se puede decir? En la serie. Ajá, en la bioserie. Ajá. Entonces, este... Pero ella dijo, es que no me iba a sentir a gusto si yo nomás contaba lo que me convenía. También tengo que contar lo que hice mal. Sí. Entonces, literalmente, pues, si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Somos seres humanos, nos equivocamos, si nos caemos, nos levantamos, pero hay que aprender también de nuestros errores. ¿Cómo se llama la serie? Eh, la bioserie de Gloria Trevi. La bioserie de Gloria Trevi. Y una canción que... Ella soy yo. Canta Rostá, soy Gloria Trevi. Oye, este... Una canción que sacaste... ¿Hoy es jueves? En vivo. Te la sacaste... El martes la sacó, ¿verdad? El martes... 25. El 25 de julio se estrenó la canción de Boca Loca, mamonas. Para que la vayan a reproducir, está en todas las plataformas y, obviamente, también en mi canal de YouTube. ¿De dónde salió esa composición de Boca Loca? Eh, pues, no sé. Yo creo de mi Boca Loca. ¿Te cabe el puño? Mi puño no, pero yo creo esto sí. ¡Ah! A ver... ¡Ay, no! Es que me gustaría decirle... No, porque, mira, se va a quedar la saliva. No importa. A ver, le ponemos una servilleta. No, esta perra quiere... A ver, vamos a ver. ¡No, puta! ¡Púntelo! Déjame, sirvo de este mejor. ¡No! Oye, antes de irte, fue un placer que estés aquí. De verdad, me gustó mucho platicar contigo. Esperamos que hayas disfrutado de esta plática. Sí, muchas gracias. Y me gustaron las salitas. Es de Lolli Chams. ¡Ay, ya me iba a decir! ¡El Pollo Loco! Oye, gracias por estar aquí, pero quiero que nos despidamos con un... ¡Aurora! ¡Aurora! Soy Suriel Paola Suárez, estuvo por acá. Nosotros nos vemos en la siguiente acá. Cuídense mucho. Derramando el té. Derramando el té.